Hola mis amigos Diego Hattari, vamos a hacer ahora un, en este vídeo vamos a explicar un poco el tema de cómo es hacer geometrías, o sea un levantamiento arquitectónico vendría a ser sólo con software libre, entonces en esta oportunidad vamos a utilizar un smartphone, que es el smartphone que están tomando este vídeo, que es un Galaxy, Samsung Galaxy, podría ser cualquier otro smartphone, casi cualquier otro smartphone que tenga gps, o sea todos tienen gps, ya, entonces vamos a hacer un registro de fotos a lo largo de esta línea amarilla, que ven acá, más o menos cada dos metros hemos tomado una foto, en el blog van a ver algunas de las fotos que hemos tomado, y luego estas fotos que hemos tomado acá las vamos a procesar en un software que se llama WebODM, ya hemos hecho tutoriales para instalar WebODM, se instala en Docker, y ahora van a ver también cómo ustedes pueden procesar estas fotos en WebODM, para generar ustedes también la misma geometría, al final van a ustedes poder ver la nube de puntos, y vamos a ver si podemos hacer también una librería en JavaScript, o sea para que ustedes puedan ver esta nube de puntos, o sea vendría a ser los puntos que han logrado reconocer la computadora, y lo puedan ver a través de su, a través de su este, a través de la web. Entonces esto va a ser un interesante ejercicio, más bien muchas gracias por seguirnos, y por favor soporten todas nuestras iniciativas en recursos hídricos, suscribiéndose a este canal de YouTube, y también compartiendo nuestros posts a través de las redes sociales. Gracias, mi nombre es Julio Montoya, que tengan un excelente día. Chao.